Guía Orana, hola, Maeva, bienvenidos. ¿Quién no ha pensado alguna vez en la isla de Borabora? La Polinesia francesa es un conjunto de islas que están en medio del Pacífico. Están compuestas por cinco archipiélagos, el archipiélago de Societé, que es el más conocido, otro archipiélago es el de las Tuomotú, con atolones como el de Rangiroa, Facarabo, de Manijí, otro archipiélago es el de las Marquesas, con un cojiba, jiba oa, donde está enterrado el famoso pintor Paul Gauguin y otros dos archipiélagos mucho menos conocidos, como son el archipiélago de Las Cambie y el archipiélago de las Australes. Para que os hagáis una idea, todo este conjunto de archipiélagos sería como toda Europa. Nosotros conocemos perfectamente el destino porque hemos estado todo el equipo, concretamente yo he estado cuatro veces. Podemos ofreceros un viaje totalmente a medida, con conocimiento de cada isla, sus restaurantes, sus hoteles... Evidentemente vosotros siempre pensáis en la isla de Borabora, pero aparte de Borabora hay otras islas que también están muy bien y son muy vírgenes, por ejemplo Guajine, Taján... Por tanto, si queréis un viaje totalmente personalizado, a medida, con un asesoramiento perfecto, no dudes en llamarnos. Todo el equipo de Xavi Fernández Viajes ha estado personalmente en la Polinesia. Por tanto, os podremos ofrecer el mejor asesoramiento en este tipo de viajes. Os recomendamos que vengáis o que nos llaméis y vamos a prepararos el viaje de vuestra vida.